¡Aquí es el tío! ¡Aquí es el tío! ¡Aúno! ¡Uuuh! ¡Ahora! ¡No estamos con los cinco! ¡Aquí es el tío! ¡Aquí es el tío! ¡Felipín! ¡Provira suave es tu tío! ¡Un tío! ¿Te conoces el tío? ¡Bueno, pa' bailar mi compadre! Y ahora sí que se escuche, que se escuche fuerte, fuerte un aplauso de fundas y todos. Ahí quedó una entrega de las 15, rosas. Madre, qué bonita briga. Adiós.